El compromiso ahora, a mí me gusta hablar, pero lo voy a sintetizar porque están apurados todos, es ganar la intendencia. Nosotros tenemos que ganar la intendencia, necesitamos hermanar la ciudad con la provincia. Yo tenía un poquito de prejuicio, como vengo del PJ y vengo del peronismo, tenía un poco de vergüencita de salir a trabajar. Pero cuando yo escuché el discurso legislativo, me di cuenta que ya no tenía más razón de ser, tener vergüenza, porque era lo mejor que yo estaba escuchando para mi provincia. Entonces, si es cierto que soy honesto conmigo mismo y si es cierto que soy honesto para con los demás, yo no tenía que tener ninguna duda y tenía que ponerme a trabajar en ese espacio. Brunilda va a ser nuestra jefa, la que conduce, es la responsable del corazón de esto, porque es la candidata del partido. Nosotros somos colectoras, pero tenemos que trabajar sin destajo estos meses hasta que podamos ir a festejar a la plaza el triunfo de un nuevo gobierno en San Martín de los Santos. Yo les puedo asegurar, yo les puedo asegurar que se pueden hacer muchísimas cosas y se puede superar muchísimo este gobierno con la humildad y la confusión que tiene Brunilda. Yo no tengo la más mínima duda de eso, por eso estoy acá. Y por eso es que me voy a matar y voy a hacer todo lo que pueda para dar hasta el último esfuerzo para que haya un gobierno en las próximas elecciones acá en San Martín de los Santos y que lo podamos hacer coincidir con el gobierno provincial. Realmente me siento muy honrada que otra fuerza política me elija para que lo represente en la intendencia. Esto también tiene que ver con ejercer la pluralidad en la democracia. Nosotros convivimos en este pueblo, tenemos los mismos anhelos, tenemos las mismas necesidades. No nos hace diferentes estar en un partido o en otro. Sí, cada uno tiene una convicción por qué está en tal o cual partido, pero entendemos que en el ejercicio de la democracia todas las opiniones reales y un consejo deliberante que esté conformado por varias fuerzas es muy rico. Contiene las opiniones de todos. Obviamente, ustedes saben, yo represento al Movimiento Popular Neuquino, tengo mi propia lista de concejales, pero aquí va a haber un esfuerzo para que ustedes estén representados y nosotros acompañamos este proceso también. Creemos que juntos vamos a conseguir y a hacer logros que son tangibles. Las necesidades que hoy presenta San Martín de los Andes son tareas que podemos resolver entre todos. Y además tenemos que estar atentos a esto que ha sido como una constante en nuestra campaña anterior, el poner oídos. A veces hay problemas en la sociedad que no los podemos resolver inmediatamente, pero ya sea una organización, una familia, una persona necesita que los escuchen. Y esto es lo que queremos hacer entre todos. Seguramente habrán propuestas particulares, pero qué bueno poder trabajar un grupo heterogéneo por un mismo sentido, por un mismo objetivo. Y es que San Martín sea una ciudad saludable, que cuidemos nuestro medio ambiente, que estemos un poco mejor, que vivamos este eje económico, la matriz económica nuestra que es el turismo, que lo vivamos todos, que los barrios estén tan limpios como el centro, como vive en Escar, que la gente sienta que para el turismo colaboramos todos, pero que también hay una devolución para todos. La construcción empieza a partir del 10 de diciembre, seguramente con las ganas que traemos cada uno, con nuestros proyectos, con nuestras inquietudes, con una mochila cargada de cosas que nos fue diciendo la gente. Por eso siempre pienso que el mejor título nos lo da la calle, la gente, las organizaciones, que son los que nos marcan el camino. Si estamos atentos a esto, seguramente no nos vamos a equivocar. Hay cosas que pueden salir exitosas, un poco mejor, no tanto, pero no nos vamos a equivocar si estamos atentos a lo que la comunidad quiere.